Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver el día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos Que es el de Versus Y el día de hoy vamos a estar comparando dos tiendas Vamos a estar comparando Sephora vs Ulta Vamos a estar probando la marca de maquillaje de Ulta Y la marca de maquillaje de Sephora Anteriormente no he probado absolutamente ningún producto de Sephora Así que vamos a estar haciendo como el comparativo Pero también como la primera impresión de los productos de Sephora Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué marca vale más la pena Si ustedes me preguntan entre Sephora y Ulta por qué tienda me inclino más Sería por Ulta Porque esto es algo que siempre les menciono Que Ulta siempre tiene promociones, cupones, descuentos y puntos Por la cual puedes como cambiar por dinero Entonces eso ayuda muchísimo En cambio Sephora te da puntos pero te regalas son productos mini Entonces es como que, ¿qué voy a hacer con eso? Prefiero que me regalen dinero Porque así de esa manera si quiero comprarme algo que sea caro Puedo utilizar ese dinero para ese producto Entonces me gusta más Ulta Pero no porque me guste Ulta quiere decir que sus productos sean mejores que Sephora Así que vamos a ver qué tal Como siempre chicos antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y como les dije vamos a estar haciendo el comparativo de Sephora versus Ulta Así que de este lado voy a estar utilizando los productos de Sephora Y de este otro lado voy a estar utilizando los de Ulta Así que vamos a empezar por el rostro, ya tengo mi rostro preparado Ya tengo lo que es el primer, mi hidratante y todo eso Así que vamos a pasar a la base Así que por acá tengo la base de Sephora Y de este otro lado tenemos el de Ulta Vamos a empezar por el lado de Sephora Este es el Found the 10 Perfect 10 Hour Eso es lo que dice en ese idioma Y dice que es el 10 Hora Wear Perfection Foundation Y lo voy a estar utilizando en la tonalidad miel Vamos a ver qué tal me queda este Antes que nada chicos, les cuento que estos productos de Sephora Los estuve comprando en línea Así que no estoy muy segura si la base me queda o no me queda Porque ya ven que luego me andan diciendo que la base no me queda Etcétera, etcétera Por cierto, me gusta que la base trae su respectivo POM Y bueno, la base es de vidrio Ustedes saben que yo no soy muy fan de bases que sean de vidrio Porque siento que primero son más pesados Y segundo se pueden partir con más facilidad Pero por supuesto, si queremos cuidar el ambiente Es lo mejor que pueden hacer Así que vamos por el lado de Sephora Uff, viéndola así Se ve clarito Y eso que es la tonalidad honey, o sea miel Y dice que tiene su subtono amarillo Sí lo veo Sí le veo el subtono amarillo Pero lo veo un poco claro Y lo que sí les puedo decir es que Solo colocar la base en mi esponjita De una vez me di cuenta que la base iba a ser de cobertura alta Pero en ningún lado de por acá Nos dice si es de cobertura alta o no Vamos ahora de este lado del rostro Vamos a utilizar el de Ulta Y este es el HD Soft Focus Foundation Y este es en la tonalidad medium to deep cool Este como pueden ver si es un empaque que es de plástico Y bueno, también viene con su respectivo pump Por cierto, en pantalla les voy a estar colocando los precios de los productos Pero vamos a colocarnos un poco de esta base Por cierto, voy a estar utilizando esta partecita de arriba Este como pueden ver si es una tonalidad más oscurita Pero el único problema es que Miren, tiene el subtono bien naranja Y bueno, ahí están las dos bases Y qué les puedo decir Estoy viendo que en ninguna parte del empaque Dice para qué tipo de piel es Pero yo tocándome así el de Sephora Les puedo decir que es como para personas de piel mixta Porque no siento que la base está totalmente seca No se siente para nada pesada A pesar de que cuando lo colocamos era un poquito pesado Y el de Ulta les puedo decir que es como para piel mixta a piel seca Porque no sé si pueden notar que tiene como un brillito ahí Bien sutil, pero tiene un brillito Vamos ahora al corrector Tenemos por acá el de Sephora Y de este otro lado tenemos el de Ulta El de Sephora es el Make No Mistake High Coverage Concealer Que quiere decir que es un corrector que no comete errores Eso es lo que significa en español Vamos a ver qué más dice por acá No dice más nada Y yo lo estoy comprando en la tonalidad 04 Que es la Ginger Por cierto, viene así Yo no soy muy fan de cuando los correctores vienen así Porque quiere decir que tenemos que hacer como un extra paso Y es agarrar una brochita para poder colocárnoslo Pero por supuesto si tú eres una maquilladora Es perfecto que sea así de esa manera Yo colocándomelo así les puedo decir chicos Que oh my god Se ve que tiene buena cobertura Una muy buena cobertura Un poquitito por este lado Otro poquitico por acá Y este lo voy a aplicar por la frente Y el de Ulta lo voy a colocar sobre el tabique de la nariz Vamos a pasar a colocar el de Ulta Y este es el Full Coverage Liquid Foundation Y dice que es a prueba de agua Y este es en la tonalidad Light Neutral Este también se ve que tiene muy buena cobertura Ok, otro poquitito ahí En el tabique de la nariz Puesto a decir los dos correctores Puedo decir que se parece bastante el color Solamente que el de Sephora tiene como ese toquecito amarillo Y el de Ulta como más rosadito Por decirlo así Voy a pasar a difuminarlo En definitivo el de Sephora sí que tiene Una súper buena cobertura Y bueno, así quedan los dos correctores Siento que el de Ulta Es un corrector que es más hidratante A comparación con el de Sephora El de Sephora sí lo siento un poco reseco Eso sí, el de Sephora tiene muchísimo más cobertura Que el de Ulta Pero les puedo decir que si el de Sephora no fuese tan reseco Lo amaría porque me encantó la cobertura Y me encanta como se ve Pero siempre les he dicho que soy de esas personas Que no me encanta que los correctores sean tan resecos Y mucho menos debajo de los ojos Entonces hay que tomar eso en cuenta Para las cejas del lado de Sephora Voy a estar utilizando este Que es un lapicito Y del lado de Ulta Vamos a estar utilizando una pomada Por alguna razón pensé que había pedido una pomada En la página de Sephora Pero ya veo que no Así que vamos a empezar de este lado Uh, esto es nuevo para mí Miren ese cepillito Oh my god, no sé si me gusta mucho ese cepillito Siento que... Au, como que maltrata un poquito Por cierto, el de Sephora lo estoy comprando En la tonalidad Midnight Brown Siento que este cepillito es bueno Por lo menos para esta partecita Como para crear pelitos Pero no sé, no... No me encanta Y siento que es como muy rústico El color de lápiz de Sephora la verdad me gustó mucho Lo único que no me gusta mucho es el lápiz Porque ustedes ya saben No me gusta utilizar mucho lápices Para las cejas Pero el color creo que está perfecto Vamos ahora del lado de Ulta A utilizar el Brow Pomade Y este es en la tonalidad Dark Brown Oh my god, creo que la diferencia de tono Se va a notar en esta ocasión Porque este es Dark Brown Y el otro es Midnight Brown Vamos a ver Y lo que me gusta de las pomadas Es que lo haces más rápido En cambio el lápiz como que Tardas mucho más tiempo Y aparte siento que a veces No lo pintas totalmente bien Como que se ve disparejo en algunos lugares Entonces por eso es que Me gustan más las pomadas Así quedaron las cejas Y honestamente siento que con pomada Siempre sale un poquito mejor Que es este lado Que con lápiz Pero obviamente todos tenemos gustos totalmente diferentes Y eso es algo que siempre les he mencionado No porque a mí me guste O a mí me salga mejor hacerlo con pomada Quiere decir que a ti te va a salir también Mejor hacerlo con pomada Porque sé que hay otras personitas Que les gusta más el lápiz Pensé también que la diferencia de color Iba a ser extravagante Pero en realidad no Siento que el de Ulta Es un toquecito más oscuro Pero las dos tonalidades Siento que me sienta bastante bien Vamos ahora a pasar a los ojos Para el lado de Sephora tengo esta súper paletota Que está bien bonita Y se llama Glacial Glow Entonces al abrirlo esto se ve algo así Miren qué bonito Viene con su respectivo espejo Y miren todas esas sombras que trae Si no me equivoco traen 22 tonalidades Del lado de Ulta vamos a estar utilizando el Sunset Sky Y este se ve algo así Y este viene con 12 sombras Las paletas como tal no son muy parecidas Pero este video como tal no es de Dub Sino más que todo es de un Versus Entonces hay varias tonalidades Que más o menos se parecen Déjenme difuminar Un poquito el corrector Porque ya ven que a veces se mete Entre el pliegue de los ojos Vamos a utilizar esta tonalidad Y esa por supuesto Lo vamos a utilizar como tono de transición Paso a limpiar la brochita Y de la paleta de Ulta Vamos a utilizar esta tonalidad En definitivo podemos notar Que la paleta de Ulta Tiene muchísimo más pigmento Que el de Sephora Voy a limpiar nuevamente la brochita Voy a agarrar un poquito más de este tono Para que no sean tan disparejos Pero como les dije Pueden notar que el de Ulta Tuvo muchísimo más pigmento Que el de Sephora Y eso que las tonalidades se parecen mucho Entonces déjenme Tratar de colocar un poquitito Más de ese tono Lo que quiere decir es que El de Sephora Tienes como que agarrar Más productito E ir trabajando con él Cuando el de Ulta Agarras menos productito Y bueno Vas trabajando con él Vamos a utilizar esta tonalidad De la paleta de Sephora Y esa tonalidad Lo voy a enfocar Aquí en la esquinita del ojo De la paleta de Ulta Voy a utilizar esta tonalidad Y esa la voy a tratar De agarrar bien suavecito Porque siento que este Tiene como ese subtono Moradito Entonces por eso quiero Como agarrar este Porque siento que Se van a aparecer mucho Y bueno Vamos a hacer lo mismo Vamos a colocarlo En la esquinita Y por supuesto Lo difuminamos Como pueden ver En el momento que aplico La sombra de Ulta A pesar de que No se parecía mucho Al de Sephora Puesto ahí Parecieran que fuesen La misma tonalidad Para el almendro del ojo Vamos a utilizar este tono Y lo voy a aplicar Con una brochita plana Voy a difuminar Los bordes un poquito De esta Porque no quiero que se vea Como un cut crease Quiero que se vea Como más Difuminado De la paleta de Sephora Vamos a utilizar este tono Y nuevamente Agarramos la brochita Y difuminamos Por supuesto La diferencia Que podemos notar Es que la sombra De la paleta de Sephora Es como más brillosita Que la de Ulta La de Ulta Es como más Apagadito Por decirlo así Vamos con esta tonalidad Para colocarlo En la línea inferior De pestañas Y este es De la de Ulta Y de la paleta de Sephora Utilizamos este tono Por supuesto Con la brochita Ya limpia Así voy a dejar El look de los ojos Voy a pasar A colocarme Pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Ya de regreso Con pestañas puestas Y me hice un delineado Bastante chiquitito Vamos ahora A pasar al contorno Y de contorno Del lado de Sephora Voy a estar utilizando este Y es en la tonalidad Los cabos Al abrirlo se ve algo así Y viéndolo Puedo decirles Que se ve súper Súper Hiper Clarito Para el tono De mi piel Esto está Como para una persona Que sea más blanquita Que yo Pero bueno Este es el que vamos a estar Por supuesto Utilizando Colocarlo por acá Y por supuesto Lo que nos sobre Ustedes ya saben Lo que me gusta hacer Y para el lado de Ulta Voy a estar utilizando Este kit De contornos Y este se ve algo así Como pueden ver Tenemos contornos Para todo tipo de piel Voy a estar utilizando Esta tonalidad Que es la Bombshell Bronzer Y dejen Agarro otra brochita Viendo los dos contornos Podemos decir Que el de Sephora Tiene una tonalidad Bastante fría Y el de Ulta Es una tonalidad Más cálida Si ustedes me preguntan ¿Cuál de los dos Me gusta más? Honestamente Siento que los dos Me gustan por igual Porque a veces Me gusta utilizar Bueno si ahora Es un poco más frío Pero a veces Me gusta utilizarlos Un poco más cálido Pero también Influye mucho El tono de tu piel Y para mi tipo de piel Que soy morenita Me va mejor Las tonalidades más cálidas Y ahora sí Para ya terminar Vamos a pasar A los labios Del lado de Ulta Voy a estar utilizando Este Y este es El Lasting Color Lip Gloss Satin Y este es La tonalidad Regal Este es Un gloss Y del lado de Ulta Tengo este otro Y este es Un Cream Lip Shine También es como Un poquito Glossy Brillosito Y este es En la tonalidad Made in Italy Traté de buscar Tonalidades Un poco parecidas Espero Y si se parezcan Bastante Vamos a empezar Por el lado De Sephora Oh my god Este tono Ustedes saben De mis favoritos Me encanta Que tiene buena Cobertura Y que es brillosito Vamos del lado De Ulta Si pudieron ver Las dos tonalidades Tuvieron buen Pigmento Y las dos tonalidades Son brillositas Las tonalidades Más o menos Se parecen Obviamente El de Ulta Se ve más oscuro Y el de Sephora Es más clarito La verdad El de Sephora Me encantó Me fascinó Y cualquiera De los dos Se sienten Súper cómodos Y bueno chicos Este fue el resultado Final Utilizando los productos De Sephora Y los de Ulta Y si se pueden dar cuenta Casi no se ve diferencia Del uno al otro La única diferencia Que pudiésemos decir Serían los labios Que el de Ulta Si es un poquito más oscuro Pero de resto El maquillaje Salió idéntico Díganme ustedes Es que el lado Les gustó más El de Sephora O el de Ulta Yo les voy a dar Mi opinión Utilizando Estas dos marcas Les puedes decir Que me gustaron más Los productos De Sephora Eso sí La marca de Sephora Es muchísimo más caro Que el de Ulta Pero por supuesto Como siempre les digo Todos tenemos gustos Totalmente diferentes A lo mejor A ti te gusta más El de Ulta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto En Facebook Que estoy muchísimo más activa Por allá Estoy subiendo contenido En mi página de Facebook Los invito a que me sigan por allá Y tampoco se les olvide Suscribirse a mi canal de vlogs Donde estoy subiendo vlogs Todos los días Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Bye